La emoción llega al estadio Daniel Villa Zapata, con el esperado debut de Alianza Petrolera en la Copa Bet Play, enfrentándose en condición de local al equipo Deportes Tolima en los octavos de final. Con el objetivo de obtener una ventaja que los lleve a la siguiente fase, el conjunto aurinegro se prepara para dar lo mejor de sí en este crucial encuentro. El camino de Alianza Petrolera hacia los octavos de final se construyó con trabajo y dedicación, empatando a domicilio contra Orso Marzo, con un resultado de 1-1 y asegurando la clasificación con una victoria 3-1 frente al equipo caleño en casa. Compitiendo, yo creo que tenemos que ser un equipo altamente competitivo, un equipo con deseos de disputar esta llave y buscarnos una clasificación a la siguiente fase. Yo creo que esos son los argumentos sobre los cuales nos vamos a apoyar para hacer un gran partido ante un gran rival como es Tolima. Es nuestro primer partido de local en Copa, donde van a tener la posibilidad de ver algunos de los jugadores del equipo titular y muchos jugadores de la cantera. El estadio Daniel Villa Zapata abrirá sus puertos para recibir a la fervorosa hinchada de Alianza Petrolera el miércoles 26 de julio, convirtiéndose en el fortín que impulsa al equipo en cada partido. Tras enfrentar a Deportes Tolima en su casa, la llave culminará en el Manuel Murillo Toro en Ibagué, Tolima, para definir al equipo clasificado. Estamos en una fase importante de la Copa, creo que es otro camino para llegar a un torno internacional, entonces como todos los compromisos, afrontarlos de muy buena manera, responsablemente y bueno, sacando los tres puntos acá de local. La historia entre Alianza Petrolera y Deportes Tolima cuenta con 23 enfrentamientos desde el 2013 hasta la fecha. Los pijados han logrado 14 victorias, mientras que el conjunto aurinegro ha conseguido seis triunfos, dejando tres empates entre ambos equipos. Todos los partidos son difíciles, los equipos vienen siempre acá a tratar de jugar y bueno, nosotros estamos de local y hay que poner la localía a favor. Hacer una extensiva invitación a todos los hinchas, de que apoyen el equipo, que nos acompañen, que nos alienten, que ese aporte de parte de ustedes es valioso para nosotros y que los esperamos. Para disfrutar de este emocionante enfrentamiento, Alianza Petrolera contará con el respaldo de la plataforma Funky, quienes facilitarán la venta de boletería a través de su aplicación móvil y página web. El costo de la entrada será de 15 mil pesos y los menores de 5 a 12 años tendrán acceso libre en compañía de un adulto.